Entonces, shalom, shalom, shalom para todos. Vamos a continuar hoy con el capítulo 6, con el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Hoy entramos en un tema que definitivamente yo creo que es de los temas más importantes de entender. Al que de pronto menos atención se le ha puesto y yo creo que de los más importantes para nosotros entenderlo, porque de entender el tema con el que comenzamos hoy va a depender nuestro comportamiento, la sabiduría para manejar el tiempo difícil de todo lo que está anunciado con el tiempo de angustia de Jacob. Miremos un poquito cómo está distribuido el libro de Apocalipsis para poder hacer como ese encuadre que tiene que ver con el pueblo de Israel y con nosotros hoy. Recordemos que comenzamos el primer capítulo con la descripción del novio, toda la presentación de Yeshua. Después seguimos con las advertencias y toda la guianza para la novia. Vimos todos los mensajes a las congregaciones, que es como toda la advertencia de lo que está aceptable, de lo que está mal en cada una, haciéndolo a diferentes congregaciones, pero centrado en el tema de la novia. Después vimos el trono en el cielo. ¿Qué fue lo que finalmente entendimos en esa en esa visión del trono? ¿Por qué el Eterno le muestra a Juan el trono? Porque vimos que hay una representación de Israel delante del trono. O sea, recuerden que el Eterno ya a Moisés le había revelado cómo era el trono cuando ordenó el tabernáculo. ¿Qué es lo que nos está mostrando a través de la visión que le dio a Juan? Le estaba mostrando los que están alrededor del trono, que ya vimos los cuatro seres vivientes, cómo estaban repartidos en el desierto alrededor del tabernáculo. Y los veinticuatro ancianos, que finalmente, basado en la palabra, vimos que son las doce tribus y los doce apóstoles que juzgarán finalmente. Pero vimos en resumen de todo ese capítulo que vimos, el cómo Israel está representado alrededor del trono del Eterno. En el siguiente capítulo, nosotros vimos que vimos el cordero inmolado abriendo finalmente los sellos. ¿Qué significa eso que en lo que quedamos la semana pasada vimos al cordero que era el único que podía abrir los sellos? ¿Qué es lo que está anunciando? Ahora sí, el tiempo final, el tiempo antes de su regreso. Ese tiempo final se centra en un tema que va a tocar, como les decía ahora, de una manera muy importante con el tema de hoy, que es la separación del trigo y la cizaña. Fíjense, si todo Apocalipsis o toda la Escritura es alrededor de Israel, porque nosotros sabemos que desde la creación el Eterno quiere morar con el pueblo, pero ya después conocimos, ya vimos todo el plan, como el Eterno llama a una nación para ser su nación con una puerta abierta a que cualquier persona del mundo que crea en el Eloquín de Israel puede venir a ser parte de ese pueblo santo sin ninguna restricción. Entonces, nosotros cuando nos metemos en el libro de Apocalipsis teniendo en mente que el libro trata todo es de Israel, de la culminación del plan con la novia que es Israel, ahí no es donde nosotros empezamos a entender una cantidad de elementos que nunca antes los habíamos visto, por más que hubiéramos estudiado las Escrituras, por ejemplo, cuando estábamos en la Iglesia cristiana. ¿Cuál era el problema que nosotros teníamos antes? Que nosotros no entendíamos que éramos parte de Israel. Nosotros simplemente pensábamos que nos íbamos a ir para el cielo antes y que aquí quedaban los judíos con el problema. Ahora es completamente diferente. Ahora es que nosotros somos protagonistas de este tiempo. ¿Hasta dónde nos tiene el eterno en este tiempo? ¿En qué momento del plan vamos? En la resurrección de toda la casa de Israel. Nosotros que conocíamos a Yeshua estamos conociendo la Torah. Nosotros ahora ya sabemos la identidad israelita. Judá que conoce la identidad israelita va a conocer en el futuro cercano, va a conocer a Yeshua. O sea, ya estamos en todo ese tiempo final, pero como les digo, todo relacionado con Israel. ¿Qué tiene que hacer entonces ahora? O que está anunciado por parte de Yeshua, que va a separar un remanente, va a separar un remanente. O sea, va como a sacudir el mundo a ver quién realmente es ese remanente de Israel y quién no. No, recuerden, aunque Israel fuera como la arena del mar, como las estrellas del cielo, nos dice la palabra que solo un remanente será salvo. Ese, como todo ese mover del último tiempo, tiene también como objetivo hacer esa separación entre el verdadero creyente, ese remanente que el eterno va a guardar. Viene el tiempo de angustia de Jacob, el regreso del Mesías, el Armagedón, el reinado milenial, la Nueva Jerusalén. Todo esto lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Pero hoy vamos a entrar en un tema que es muy interesante. Y antes de que entremos, vamos a recordar que la semana pasada entendimos que hablando, profetizando Zacarías, de los caballos, de los caballos también para ese tiempo del fin, el mismo profeta Zacarías nos advierte que esos caballos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que son los cuatro vientos del cielo? O sea, esto que nosotros vamos a ver hoy de la descripción de los caballos y lo que vamos a comenzar a ver con los sellos, que son la descripción de los jinetes y de esos cuatro famosísimos y tan nombrados caballos del Apocalipsis, o los jinetes del Apocalipsis, es como el plan, el plan que viene para toda la tierra. Pero un plan que sale de dónde? Un plan que sale inclusive el Eterno mismo. O sea, digamos que con la aprobación del Eterno. El Eterno permite que todo esto se dé, porque recuerden, él está probando realmente su pueblo. A esa parte del pueblo la va a proteger de manera sobrenatural. La otra parte va a ser, recuerden siempre, que todo lo que fue, será, va a ser como el éxodo en Egipto. Que el pueblo que estaba guardado en Gosén no lo tocaron las plagas, mientras que todo el pueblo de Egipto sufrió con cada una de las plagas de ese tiempo final. Entendiendo esto, vamos a entender, vamos a recordarlo, porque ya lo habíamos visto, pero vamos a recordar un elemento que es muy importante. Todo en la escritura está sobre la base de la menorá. Todo, 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 los siete días, los siete días con el día de reposo. Aquí vamos a ver, aquí vamos a ver sobre la estructura de la menorá. Por ejemplo, vemos, vemos en todo este capítulo el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo pálido, las almas del altar, los juicios y la apertura de trompetas. O sea, vemos los siete sellos aquí y sabemos que todo funciona en la misma manera. Las fiestas, por ejemplo, las fiestas también vienen sobre la misma estructura. Esto nos ayuda a que esto nos ayuda a relacionar una cosa con la otra, porque si todo es el plan del Eterno basado como en el mismo patrón, el mismo patrón nos va a ir dando muchísima luz acerca de lo que el Eterno quiere, quiere revelarnos y hoy vamos a ver mucho, mucho de la relación que tienen estos elementos. Nosotros tenemos que aprender a ver las escrituras como un todo. Uno de los puntos que realmente es muy importante ahora y lo vamos entendiendo cada día más es el entender el Shabbat, el Shabbat, el Shabbat, cuando nosotros lo habíamos cambiado, se nos salía de la estructura y ya no teníamos esa visión del milenio al final. Así que vamos a regresar y siempre tener en cuenta la base de la menorá para todo el plan del Eterno. Entremos entonces en este capítulo, el caballo blanco. En el versículo uno que nos dice, dice, Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y miré y he aquí un caballo blanco y al que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Yo voy a entrar un poquito en muchos detalles con esto del caballo blanco, porque si entendemos el caballo blanco, entendemos el resto. Entender el caballo blanco es básico para poder entender los demás caballos, con por qué vienen en esa secuencia, por quién es ese jinete de ese caballo blanco, con qué objetivo aparece ese caballo blanco. Fíjense que vamos a ir uniendo al mismo tiempo la secuencia que nos dio Yeshua en Mateo 24. Nosotros, y esto lo escuché yo varias veces en la, varias veces escuchaba yo en las predicaciones cuando estábamos en la iglesia, que se decía que Mateo 24 no estaba en orden, que simplemente Yeshua había dado las señales del fin. Eso no es verdad. ¿Por qué decíamos eso? Porque no entendíamos la identidad de Israel. Ahora, y estábamos pensando en un rapto que no hay. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros ahora sí podemos mirar la secuencia de Mateo e ir paso a paso con Apocalipsis, porque Yeshua lógicamente que no se equivocó en la secuencia de los eventos. ¿Qué nos dice Mateo 24.3? Y sobre todo, hablando de aquí de un principio, vamos a leerlo, vamos a leer toda la secuencia y nos vamos a centrar en ese caballo blanco para poder buscar e identificar al jinete, pero de acuerdo a las palabras de Yeshua. Recuerden, no se trata de especular. Si algo no lo sabemos, pues no lo sabemos todavía, lo vamos a saber en el futuro. No se trata de inventar, pero Yeshua nos va a dar la clave de quién es ese jinete del caballo blanco. Entonces dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo, Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías y a muchos engañarán. O sea, la primera advertencia fue del engaño, pero con el tema mesiánico. Yo soy el Mesías. ¿Qué el Mesías hace referencia a qué? El Mesías hace referencia como al que viene a salvar, a restaurar, a levantar, a cambiar el mundo, digamos así, a transformar el mundo. Nosotros estamos acostumbrados a decir, no, Yeshua es el Mesías. Sí, Yeshua es el Mesías. Muy bien. Pero cuando él dice que vendrán muchos diciendo, yo soy el Mesías y a muchos engañarán. En otra parte del Evangelio nos dice que inclusive, nos dice, perdón, ya en las cartas nos dice que inclusive engañará a los escogidos. Y hoy vamos a ver en qué punto es que se engañan los escogidos con este jinete. Oiréis, entonces sigue en el verso 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, él ya viene, todas las manifestaciones en la misma naturaleza, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto ya al final. Pero fíjense, antes viene todo esto, la persecución que aún no ha empezado como va a ser realmente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Lo he leído así rápido porque no vamos a entrar en el tema y no que yo quiero que ustedes tengan presente la secuencia para que vamos, ahora que empezamos ya a estudiar estos sellos que son abiertos por el Cordero Inmolado, podamos entender la secuencia misma que nos dio Jesúa. Entonces volvamos a Apocalipsis 6.2. Mire y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién entonces es ese jinete? Ya lo vimos con Jesúa. Nos dice es un falso Mesías. Es un sistema. No es una persona. Siempre nos hemos enfocado, bueno, ya no tanto, pero la mayoría de la gente se enfoca es en tratar de identificar quién será, quién será el anti Mesías. No, el anti Mesías es un sistema que sale aún en el tiempo. Desde el tiempo de Jesúa ya estaba el sistema en marcha. Desde el mismo momento en que Jesúa vino, en que Jesúa venció el enemigo, no comienza ese tiempo. Por eso el mismo Pablo nos lo va a decir ahora. Entonces, ¿el quién es el que sale en ese caballo blanco? Muchas personas decían es Jesúa. No, no es Jesúa. Es el anti, el anti Jesúa, digamos. Es esa corriente del mundo que va a ir en contra de todo lo que está establecido por el Eterno. Recordemos siempre, se lo repito, Israel es el foco de todas las escrituras. Israel es el centro. Entonces, pensemos, ¿qué es lo que va a ser el falso Mesías? Es ir en contra de lo establecido por el Dios de Israel. Es así de simple. ¿Por qué une a todo el mundo? Ya lo hemos visto. Porque al final, al final, todos los pueblos se van a unir contra Israel. Ya vimos, ya vimos, bueno, y aquí vamos a ver un poquito más adelante. No me quiero adelantar. Vamos aquí a mirar los detalles de este jinete. Dice, dice que, bueno, el que da la advertencia es uno de los cuatro seres vivientes. O sea, el que da la advertencia, ya vemos, es una de las representaciones de Israel, que son los que hacen la advertencia. El jinete lleva un arco y una corona y salió venciendo y para vencer. La corona en griego, como está escrito, es la palabra estéfanos, que significa como una corona o una guirnalda de las que se entregan en los juegos públicos. Así lo define la concordancia griega. Como una guirnalda. Fíjense que eso es bien distinto a tener realmente una corona. O sea, esto es como que está buscando ese reconocimiento, buscando esa corona. La palabra hebrea para corona, hay una palabra hebrea para corona que es muy interesante, que es la palabra atará, pero que también significa como ese adorno del talit, como el adorno que tiene acá en el cuello. O sea, como algo que hace que sobresalga, pero que definitivamente no se puede decir que fue una corona real. Es como si el jinete quisiera lucir con poder, pero no tiene una corona verdadera. Porque eso nos empieza a nosotros a mostrar que realmente ese jinete es todo el sistema, un sistema que es el sistema del anti-mesías. Ahora, la palabra hebrea para conquistar es la palabra gabar. Esa palabra que significa ser fuerte, pero como insolente y orgulloso. O sea, no es la fortaleza, por ejemplo, de Yeshua, pero es el ser fuerte, pero el ser lleno de insolencia y lleno de orgullo y de prepotencia. Él tiene un poder, nos dice la escritura, que el poder se va incrementando. Fíjense, cuando uno empieza a estudiar dentro del significado de las palabras en hebreo, se encuentran cosas muy interesantes. Por ejemplo, la palabra para arco es el quechet, pero significa también un arquero engañoso. O sea, como que no da en el blanco. Como que trata de hacer el lanzamiento, pero no va a dar en el blanco. Eso es muy significativo porque ustedes saben que el judaísmo ha enseñado siempre desde el hebreo que uno de los significados de la Torah es dar en el blanco. O sea, el Mesías, que es la Torah viviente, como que da en el blanco de lo que es la voluntad del Eterno. Cuando uno obedece la Torah, uno está dando en el blanco, está haciendo las cosas de una manera aprobada. Este jinete del caballo es el arquero engañoso, es el que no da, él da la impresión de tratar de acertar, pero lo que está aparentemente está presentando algo correcto, pero con la intención y la manera de presentarlo, está llevando a la gente de manera engañada a irse en contra de lo que el Eterno mismo ha ordenado. Para nosotros poder probar que ese jinete no es Yeshua, por el hecho de aparecer en el caballo blanco, para muchos esa ha sido la interpretación. Tenemos que considerar algunos puntos. Primero, en Apocalipsis, Yeshua se revela a sí mismo glorificado, como su casa como el sol cuando brilla con fuerza. O sea, Yeshua, cuando aparece en el caballo, aparece con un cuerpo glorificado. Él ya no regresa como un ser humano, como vino en su primera venida. Él aparece ya con su cuerpo glorificado. Este jinete, este jinete no, este jinete simplemente viene trayendo por la tierra, sembrando, digamos, un estilo de pensamiento y de vida. En segundo lugar, el poder del jinete se va incrementando. En cambio, el poder de Yeshua es eterno, porque Yeshua tiene la misma autoridad desde la creación. Yeshua es la imagen visible del padre, así que el poder de Yeshua no se va incrementando, sino que lo ha tenido el mismo poder desde la creación. Este jinete nos dice que va saliendo como para vencer. Es decir, va ganando terreno y vamos a ver ahora como si lo ha ganado. En tercer lugar, el jinete será aceptado por la inmensa mayoría de los habitantes de la tierra. Ese jinete de ese primer caballo va a ser aceptado por la gran mayoría de los habitantes de la tierra. En cambio, Yeshua pregunta, hizo esta pregunta en Lucas 18, 8. Cuando regrese el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y nosotros lo estamos viendo hoy. La mayoría, muchísimas de las personas que creían en Yeshua en la iglesia, ahora vienen a las raíces hebreas y se meten dentro de una cantidad de estudios extra bíblicos y terminan perdiendo la fe en Yeshua. Eso lo estamos viendo, pero a diario. Y aún muchos que creen tener la fe en Yeshua, al final vamos a ver cómo están siendo engañados. Pero, ¿qué pasa? Entonces podemos decir, Yeshua, la gran mayoría de los habitantes de la tierra van a aceptar a Yeshua. No, al contrario. Yeshua mismo anuncia una gran persecución contra los que creemos en él. Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4 nos dice, con respecto a la venida de Yeshua en nuestra reunión con él, dice Pablo, que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, para que Yeshua regrese, primero tiene que identificarse ese tiempo de apostasía y se tiene que manifestar el hombre de pecado. La apostasía, ya estamos en ella, la apostasía es darle la espalda a Yeshua precisamente. Y de todas esas enseñanzas de que Yeshua es un hombre cualquiera y que Yeshua, cualquier cosa que le inventen a Yeshua, que no es lo de la escritura, lo que está revelado en la escritura, es del tiempo de apostasía, donde se pierde la fe en él. Y se tiene que manifestar el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o Elohim y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por el mismo Elohim. Bueno, esto ya después lo vimos en el otro estudio, pero quería que miráramos esto. Que el jinete será aceptado por la gran mayoría. O sea, la gran mayoría va a entrar en la apostasía, la gran mayoría va a apoyar a ese hombre, hombre de pecado. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del mundo está esperando un Mesías, pero no a Yeshua. Los shiítas y los sunitas musulmanes están esperando al mal. Los hopi, los siux, esperan el que ellos llaman the white brother from the east. Ellos están esperando ese hermano blanco que viene de Liz. Los japoneses y los budistas esperan a Shin Tor-Sin. Los hindúes esperan al noveno y al último avatar, que es el Krishna. Los budistas están esperando a Maitreya. Es decir, todos, si nosotros sumamos todo esto por todo el mundo, hay una, hay una, hay alguien, la gente está esperando un Mesías. Pero ese Mesías, no es que van a venir todo este mundo de Mesías, es que todos al final, cuando se unen, van a hacer, o sea, ese, digamos que ese convenio de naciones, donde se unen todos para esperar o para proclamar, no para esperarlo, sino para proclamar a ese Mesías. Pero cada uno lo está esperando. ¿Quiénes estamos esperando el regreso de Yeshúa? Bueno, yo creo que cada vez menos. En cuarto lugar, el jinete abre una serie de eventos de juicio. Fíjense, cuando, cuando hoy vamos a empezar con ese jinete del caballo blanco y hoy vamos a ver cómo de aquí en adelante vamos, hasta que venga Yeshúa no vamos a hablar sino de juicios y plagas y destrucción y todo lo que viene de aquí en adelante. Eso es lo que abre el jinete del primer caballo. En cambio, Yeshúa, cuando regrese, ya él va a hacer juicio a la tierra, pero empieza el reinado milenial que es diferente. Y en quinto lugar, Yeshúa aparece triunfante en un caballo blanco. Ya les dije, él aparece él aparece con su cuerpo ya resplandeciente, él ya no vuelve como un ser humano y viene con el nombre de la palabra de Elohim, el verbo de Elohim. Yeshúa, en sexto lugar, y esto es muy importante, y fíjense lo que vamos a entender aquí, porque nos dice que lleva un arco. Yeshúa no aparece como arquero de manera simbólica. En cambio, el Nuevo Testamento que nos dice, nos dice en Efesios 6, 16, nos dice tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno, el enemigo, es el que aparece como arquero, tirando esos dardos de fuego, eso que hace que cambie el corazón, que cambie la mente, que cambie el pensamiento. El que es un arquero es el anti-mesías, es el enemigo, digamos, hablemoslo en este momento más como el enemigo de Yeshúa, como un anti-Yeshúa. Ahora, miremos, ya vamos a entrar un poquito más en esto, pero miremos esto que es muy interesante. Les decía que todo viene sobre la base de la menorá. El primer sello que sería el sello Aleph, entonces se relaciona, digamos, con la primera fiesta que es Pesach. ¿Quién es el protagonista de Pesach? El Yeshúa. ¿Quién es el protagonista del primer sello? El anti-Yeshúa. El anti-Yeshúa. En el primer día es la luz, la luz del Mesías. En ese primer jinete, ¿qué es lo que hace? Pretender ser una luz también, como una luz falsa de Mesías al mundo, porque siempre se va a presentar con ese carácter mesiánico, siempre se va a presentar como una respuesta. Ustedes recuerdan en Yom Kippur, cuando hablábamos de los dos machos cabríos idénticos, uno que moría para el eterno, uno que era sacado al desierto. Es como que estos dos también son muy parecidos, el mundo mismo se va a engañar porque no sabe como quién le está ofreciendo algo mejor o quién es quién. Y ahí es donde nosotros, de donde viene precisamente el hecho de que se considera que es un engañador, es un arquero engañoso. ¿Quién fue el primer arquero engañoso y el que creó el sistema falso babilónico? Pues fue Nimrod. ¿Y qué nos dice Génesis 18? Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yaom. O sea, él tiene Nimrod, ¿qué es lo que caracteriza a Nimrod? El hecho de ser arquero. Entonces, dice, fue el primer vigoroso cazador, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh, que en las escrituras en hebreo nos está diciendo es en contra de Yahweh, no delante de él. Y dice el verso 10 que él fue el que comenzó el reino de Babel. Recordemos siempre que el llamado del eterno es salgan de Babilonia, salgan de Babilonia. ¿De dónde viene Babel? Viene de Nimrod, Nimrod era cazador, Nimrod era el del arco, era el arquero engañoso, es el que reunió a todas las naciones desde el principio para enfrentar al Todopoderoso. ¿Qué es lo que va a hacer ese sistema en este momento? Lo mismo, va a reunir a todo el mundo, a todas las lenguas, a todas las naciones para enfrentar al Todopoderoso. Entonces, son muchas las pruebas en las escrituras que ese caballo blanco es un sistema, no una persona, es un sistema que viene trabajando desde hace desde hace dos mil años, viene trabajando, 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 haciéndole oposición al Todopoderoso. En primera de Crónicas 1 10 nos confirma que Kuz engendró Nimrod, cuando nos está dando la genealogía desde Adán, y llegó a ser poderoso en la Tierra. Este último sistema es un sistema muy poderoso. Va a tener el control de la economía global, va a tener el control de los pueblos, de las naciones, de nosotros. Bueno, miremos esto que es tan importante. José, en Génesis 49 22, nos dice, rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le azaetearon, y lo aborrecieron los arqueros. ¿Quiénes son los arqueros? Ya estamos viendo quiénes son todos los del sistema babilónico, del sistema que se opone al Eterno. Dice, más su arco, ay, perdón, empiezo a hablar ya ahí mismo. más su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos por el de jacob por el nombre del pastor la roca de israel ay, 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 la voz me quedo sin respiración Un momento, un momento respiro que me voy quedando sin respiración ya. Entonces fíjense esto, fíjense esto. Estamos hablando de José. José es un anticipo de Yeshúa, hemos visto en muchos sentidos. Dice que a José lo aborrecieron los arqueros, pero lo fortaleció siempre el pastor, la roca de Israel. ¿Quién es la roca de Israel? Yeshúa. Ahora ya sabemos por qué lo aborrecen los arqueros. Los arqueros aborrecen a todo aquel que cree en Yeshúa. ¿Quién es de todas las tribus? ¿Quiénes son los que han sido levantados, restaurados por Yeshúa? Efraín y Manaset, los hijos de José. Vamos uniendo todos estos puntos desde el principio para que nosotros nos demos cuenta cómo la escritura es un solo pensamiento. Los arqueros aborrecen a José. De José vienen Efraín y Manaset, donde ellos fueron buscados toda la casa de Israel. O la casa de José fue buscada. ¿Por quién? Por Yeshúa. Yeshúa dijo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, estamos hablando de un sistema que es el sistema de antimesías. ¿A quién? Lógicamente, ¿contra quién se opone? Contra Yeshúa, contra la casa de Israel. Dice que lo es Yeshúa, el que no sostendrá, el que sostendrá las manos de José, las manos de toda la casa de Israel. Bueno, así como fue en esta primera promesa, como fue anunciado, así va a ser en este tiempo final. Dice algo que es bien interesante, es que la palabra arqueros, que aparece en Génesis 49, si ustedes la buscan en hebreo, es la palabra Baal, es la palabra Baal. Así que estamos conectando todo, el arquero, Babilonia, Baal, todo esto, odiando a quien. La pelea no es, no es en este caso, este tiempo final, no es como contra, es contra el eterno, porque el eterno y Yeshúa son uno, pero enfocado en Yeshúa y enfocado en la persecución de quienes creemos en Yeshúa. Entonces, tratemos de entender un poquito el sistema del antimesías, para que nosotros aprendamos desde ahora a saber y a ubicarnos. Porque uno de los problemas, por ejemplo, que yo encuentro a diario, es que las personas no han podido como entender el sistema del antimesías y aún llamándose creyentes, están en el sistema del antimesías y ni siquiera se han dado cuenta. Por eso es que Pablo decía que van a engañar, que ese sistema va a engañar aún a los escogidos. Vamos a mirar algunos puntos esenciales del sistema del antimesías, de este primer jinete. Yo les dije al principio, me voy a extender un poquito, porque si nosotros entendemos los demás caballos y todo lo demás lo vamos a entender sin ningún problema. ¿Qué fue lo que nos pidió a nosotros Yeshúa? Ser sal y luz al mundo. O sea, desde el tiempo de Yeshúa, Yeshúa le dijo a Judá, en este momento estaba hablando nomás con Judá, que tenía que ser sal y luz al mundo. A través de los discípulos, pues el mismo mensaje viene para nosotros. Nosotros tenemos que saber que el mundo debe conocer del Eterno a través de nosotros. ¿Lo estamos haciendo? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque la luz, ¿cuál es la lumbrera? ¿Cuál es esa luz que nosotros teníamos que reflejar al mundo? Pues la Torah, la palabra del Eterno. Bueno, antes no la conocíamos. Ahora, hasta ahora la estamos conociendo. Pero estamos nosotros siendo sal y luz al mundo. Fíjense que nosotros tuvimos una enseñanza toda la vida en el cristianismo, que eso es uno de los grandes triunfos del enemigo, uno de los grandes triunfos de Hasatán, que fue cuál? Hacernos creer que nosotros, los creyentes en el Elohim de Israel, aún sin saber nuestra identidad israelita, cuando simplemente creíamos en Jesús y creíamos en el Dios de Israel, hacernos creer que los creyentes teníamos que vivir no llevando la sal y la luz al mundo, sino todo lo contrario, que nosotros nos teníamos que meter en las iglesias y allí calladitos y allí en la casa y orando ahí casi que con la puerta cerrada. ¿Qué había advertido Yeshua? En Mateo 5.14 dijo, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos el sistema del Antimesía corriendo desde hace por lo menos dos mil años, lo venimos viendo correr eso y siempre nos dijeron, no, ustedes aparte, ustedes no tienen que intervenir en los gobiernos del mundo, ustedes no tienen que intervenir en las leyes del mundo, ustedes no tienen que intervenir en lo que el mundo llama la política. No, eso no es para los creyentes, eso no, entonces, ¿qué fue lo que fuimos dejando durante todo el rastro que fuimos dejando durante todos los años? Que fueran los opuestos al eterno, los que eligieran quién dirigía la vida de los creyentes, porque al fin y al cabo, el mismo eterno nos dice que nos sometamos a las autoridades establecidas. ¿Elas autoridades establecidas fueron establecidas por quién? Fueron establecidas por gente correcta, que era sal y luz, que conocía la voluntad del eterno, en algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos no, y especialmente en este último tiempo, definitivamente ha habido un giro muy, muy grande. Aprendamos una cosa muy importante que nos dice Romanos 1.21. Romanos 1.21 nos dice que por no conocer la palabra, dice, no glorificaron al eterno, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, por no conocer la voluntad del eterno, empezó el ser humano a sacar conclusiones, pero de su propio razonamiento. Recuerden que Isaías nos dice, el eterno nos dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, como están tan altos, o como están tan lejos, el norte del sur, así mis pensamientos están de ustedes. Y nosotros, el ser humano se ha envanecido tanto que ya el pensamiento del eterno lo cuestiona y lo que se propone es el propio pensamiento humano. Entonces sigue diciendo, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Elohim por semejanza de hombre corruptible, cambiaron la gloria de Elohim por una semejanza de hombre, por lo cual el eterno los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron hasta sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el creador, el cual es bendito por los siglos. Esto lo estamos nosotros hoy viendo, pero absolutamente con muchísima claridad. Pero quiero que ustedes hacerles caer en cuenta para el análisis de esta noche, en este punto. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para que hicieran cosas que no convienen. Por eso están llenos de injusticia, de formicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. O sea, todo esto que fue la consecuencia de dejar el pensamiento del eterno para poner el pensamiento mismo del hombre, dice el eterno que dice que los que los que los que están los que se complacen con con esa con o sea los que están apoyando todo ese sistema, los que se complacen con todo esto que están proponiendo en contra del eterno son tan culpables como los que practican cada uno de esos pecados. Esto es muy importante. El eterno dice que el solo hecho de nosotros apoyar ese sistema, un sistema que viene contra la misma Torah, nos hace culpables así no hubiéramos cometido el pecado. Entonces, miremos así muy rápido qué es la apostasía. El apostasía en primera de Juan nos dice muy claro, nos dice todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es del eterno y este es el espíritu del antimesías, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense, Pablo nos está diciendo que ya el espíritu del antimesías estaba en el mundo. La apostasía aquí no la está definiendo. El que cree que Yeshua en la imagen visible o la palabra del eterno hecha carne es del eterno, pero el que lo niega es del antimesías. Ahora, miremos los puntos más importantes del sistema del antimesías para irlo reconociendo. Primero, es contrario al eterno, por lo tanto, es lo que en el mundo se denomina ateo, que es contra, contra el eterno. No es propiamente que sea sin Dios, sino que es contra el Elohim, contra el Elohim de Israel. Pretende cambiar todos los principios del Elohim, pretende cambiar la autoridad, la autoridad ya la toma el gobierno y se la quita, la autoridad la quita a los padres, por ejemplo, sobre los hijos. Le quita, hay cambios, ya no hay derecho, digamos, a que una persona pueda tener una propiedad privada. Toda la autoridad recae sobre el gobierno. Todo esto es contrario. ¿Por qué es contrario? Vamos a verlo. Miremos un tema específico, por ejemplo, el aborto. En el sistema político que está imperando, que es todo el sistema del antimesías, se promueve el aborto como un derecho fundamental de la mujer. Entonces, se adorna, por eso decía que es un arquero engañoso. No se presenta como con la maldad de vamos a ir a matar bebés, pues eso no lo aceptaría nadie, sino que se lo vende de una manera engañosa diciéndole, o no, es que la mujer, es un derecho fundamental de la mujer disponer de la vida del bebé. Pero, fíjese, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros el eterno, digamos, en relación a eso para tener un ejemplo? En Éxodo 21 nos dice que si alguien hace abortar a una mujer embarazada porque otros estén peleando, ni siquiera es que sea algo intencional, porque otros, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y está a abortar, pero sin haber muerte de la mujer, serán penados conforme a lo que se impusiere y juzgar en los jueces. Pero si hubiera muerto, si ese bebé muriera, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. O sea, esto estamos hablando de algo absolutamente abominable a los ojos del eterno, pero ¿qué nos dice ese sistema del antimesías, de este primer caballo que sale venciendo y para vencer? Es un derecho de la mujer. Ahora vemos a las mujeres felices hasta llorando de la emoción porque ya pueden asesinar de una manera tan espantosa esos bebecitos que no tienen ni la más mínima forma de defensa. Se quita, por ejemplo, los derechos de paternidad sobre el bebé. El padre no tiene ningún derecho a decidir la vida de ese bebé. Entonces, esto es un ejemplo. Uno se sorprende de ver personas que dicen ser creyentes y que apoyan a quienes promueven este sistema. A él apoyando a quien promueve las leyes de, por ejemplo, de aborto. Estos son los puntos donde yo les digo, engañarán a los escogidos. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a examinar el pensamiento. El pensamiento nuestro está de acuerdo al eterno o el pensamiento de nosotros está de acuerdo al enemigo del eterno. Miremos, por ejemplo, otro ejemplo, el lenguaje inclusivo de género. ¿Qué es lo que dice el...? Hoy se ha puesto de moda hablar de hombres y mujeres. Entonces, para todos, si van a hablar de los profesores de tal ciudad, entre los profesores y las profesoras. Aparentemente, eso es algo inofensivo. O sea, es algo que suena hasta muy cansón, pero aparentemente es inofensivo. No es inofensivo. ¿Por qué? Porque esto, el lenguaje inclusivo de género, va contra el propósito de la autoridad del eterno. ¿Cómo fue la autoridad que el eterno estableció? El eterno estableció desde el mismo Génesis. Dice que el hombre y la mujer son un ejad frente a él y que la mujer está sometida a la autoridad del esposo. Quiere decir que cuando se hablaba, cuando se habla en general, como hasta hace muy poco tiempo, cuando se hablaba simplemente de el hombre tal cosa, se incluía a las mujeres por el orden de autoridad del eterno. Ese lenguaje lo que hace es diferenciarlo y terminar con el proyecto de autoridad propuesto con el eterno. Muchos se dan cuenta de eso. No, inclusive caen en esa trampa de hablar ese mismo lenguaje. Entonces, fíjese, una cosa que tenemos nosotros que mirar, muy importante, ¿de dónde sale ese sistema? ¿Quiénes son las personas que empezaron a promover ese sistema? Y esto, y esto, pues es una cosa difícil de, como de digerir, digámoslo así, pero mire que la misma palabra no lo dice. El apóstol Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del eterno va, permanece para siempre. Hijitos dice, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el antimesías viene. Así ahora han surgido muchos antimesías. Ya vemos que esto es un sistema, no es una persona. Por eso conocemos que es el último tiempo. Pero que nos dice, que de dónde salieron esos que están promoviendo el sistema del antimesías. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta repetición de nosotros, 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 la podemos resumir muy claro. ¿Quién fue el ideólogo, digamos, el que comenzó todo ese sistema ateo-comunista? ¿Quién fue? Una persona judía, Carlos Marx, judío, con angels, que era qué, cristiano convencido supuestamente. Ellos son los que comienzan todo ese sistema. ¿Quién promueve ahora último, en este tiempo, en este resurgir de todo ese sistema que es el sistema del antimesías? ¿Quién lo promueve? ¿Quién lo financia? Otro judío. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hoy tenemos a Soros, por ejemplo, con el propósito de acabar con el mundo, de invertir toda su fortuna en esto, pero ¿qué nos dice la palabra? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros de verdad, pues hubieran permanecido con nosotros. ¿Por qué tenían que tener esa raíz? ¿Por qué el sistema del antimesías viene con esa raíz? Y sabemos que estaba escrito también y anunciado, por ejemplo, que el antimesías en sí va del amor, del Dios de sus padres no hace caso. Entonces, ¿por qué viene? Porque engaña con mayor fuerza. No era tan fácil que una persona extraña viniera a engañar a los escogidos de Israel. Entonces, fijémonos, ese sistema, ¿qué es lo que está haciendo? Está cambiando de una manera muy sutil el pensamiento para poner en el pensamiento de la gente un pensamiento diferente al del Eterno. Y quien no conoce la palabra, pues cae bajo el sistema de este primer jinete. Fíjense, hay una palabra que hoy se utiliza con mucha frecuencia y que hace que muchos se atemoricen de hablar. Y es la palabra tolerancia o intolerancia. Yo les pregunto, ¿la palabra tolerancia aparece en las escrituras? No, la palabra tolerancia no. No, el Eterno es cero tolerancia para el Eterno o está en obediencia o está en pecado. No más, no hay ese punto medio. Ustedes recuerdan cuando el Eterno dice, yo los prefiero fríos o calientes, pero no tibios. A los tibios los vomito de mi boca. ¿Por qué está diciendo eso el Eterno? Él prefiere que le digan no y que vayan contra él o que le digan sí. Pero eso de que yo sí soy, pero entonces aquí estoy revuelto con todo. Él dice, los vomito de mi boca. A nosotros los que seguimos la palabra y a ustedes lo van a ver en su propio medio, en su propio círculo. Ustedes van a ver que si ustedes se aferran al pensamiento del Eterno, les van a decir fanáticos, intolerantes, los van a tratar como si no tuvieran ni compasión, ni amor, ni nada. Como todo cambiado. ¿Cómo se demuestra hoy el amor al pródimo? Aceptando cualquier cosa. Eso no es el pensamiento del Eterno. Ahí es donde nos damos cuenta de cómo ha cambiado nuestra perspectiva por no conocer el pensamiento del Señor. Miremos, por ejemplo, otro tema, el tema del globalismo. El tema del globalismo, bueno, yo tengo aquí una definición de lo que se presenta como globalismo. El primer significado dice la actitud o la política de poner los intereses del mundo entero antes que las naciones individuales. El otro es ver que el mundo como un ámbito adecuado por una nación para proyectar influencia política. La globalidad, se habla de la globalidad y ustedes van a oír hablar de globalismo por todas partes. Que si hay una crisis, esa crisis se va a hacer global. Y se pretende, dentro de la globalización, por ejemplo, se pretende que no, que desaparezcan las fronteras, que los países simplemente que haya una interactividad de un país a otro. Eso aparentemente es bueno. Entonces se vende como una idea que muchos la aceptan y dicen, bueno, pero esa idea está bien porque tenemos que tener fronteras, porque tenemos que tener, porque tenemos que tener nosotros, porque, por ejemplo, con toda esta gente que llega por la frontera y a exigir la entrada a los Estados Unidos, no hay que dejarlo entrar porque, porque pues esto es un país libre y entonces aparentemente eso es correcto. Aparentemente, pero si están sufriendo, pueden entrar. Eso aparentemente está bien, pero ¿qué nos dice el Elohim de Israel con respecto a las fronteras? ¿Qué es lo que piensa el Eterno? Fíjense, el Eterno, que es el dueño de la tierra, establece que cada nación debe tener sus fronteras muy bien delimitadas. El Eterno ordenó fronteras claras aún para los países que no eran Israel. Miremos un ejemplo en Éxodo 23, 21. Dice, fijaré los límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Esta fue la tierra que le dio, por ejemplo, a Israel. Esto se lo dio, pero a las demás naciones. Fíjense en Deuteronomio 2, 9. Y Yahweh me dijo, no molestes a Moab, no te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra. Al mismo Israel le prohíbe ir en guerra contra el pueblo de Moab, que es una nación pagana. Dice, porque yo le he dado a esa tierra por heredad. Entonces, el Eterno es el que repartió la tierra. El pensamiento del Eterno es que tiene que haber fronteras claras. Ese es el pensamiento. El pensamiento del sistema del Antimesías es que no debe haber fronteras, que todos son dueños, aparentemente dueños de todo, pero dueños de nada, porque los que se apoderan de todo son simplemente una élite en un gobierno. Eso es completamente contrario. Si nosotros no conocemos el pensamiento del Eterno, podemos caer, como les digo, en ser engañados por este arquero que salió venciendo y para vencer. ¿Cómo es la economía de acuerdo al Creador, de acuerdo al Eterno? La economía de acuerdo al Eterno es que nos bendice de acuerdo a la obediencia. Si nosotros estamos en obediencia, él bendice el fruto de nuestras manos, él bendice el trabajo, él abre puertas. Cuando no tenemos y estamos tan mal, tenemos que revisar en nuestra propia vida, en qué estamos fallando. Pero en la mente del Creador, la economía va de acuerdo a la obediencia. En cambio, en las naciones, en las naciones ahora, ¿qué es lo que se propone? Que la economía va a depender de lo que el gobierno le quiera repartir a las naciones, le quiere repartir a la gente. Esto lo vamos a ver con los otros caballos y lo vamos a analizar. Como les decía en el principio, una de las razones que me extendí en este caballo, en este jinete, es ¿por qué? Porque si entendemos este, los demás vienen solitos y los vamos a entender muy bien. ¿Por qué las naciones que adoptan el sistema del anti-mesías entran inmediatamente en pobreza y en escasez? Porque viene la maldición del Eterno por la desobediencia. ¿Pero la desobediencia de quién? Porque si el mundo no tiene que obedecer la Torá, porque ahí están sus hijos, pero el gobernante de turno es un enemigo de Israel. Fíjense, no importa que la nación sea muy rica. Cuando el sistema del anti-mesías entra, esa nación se va a pique, no importa cuánto tenga. Nosotros tenemos un caso hoy muy concreto con Venezuela, un país riquísimo en petróleo, en oro, en todo, en la pobreza absoluta. ¿Por qué? Porque es un sistema contra el Dios de Israel y la maldición viene como consecuencia. Sin embargo, yo los he conocido, personas que aún en las raíces hebreas, aún en Torá, todavía apoyan ese sistema. Nunca se han dado cuenta porque han hecho como una dicotomía, como que una cosa es la política y otra cosa es lo que se llama la religión. Eso no es verdad. Mi creencia en el Eterno me tiene que dirigir todo mi pensamiento, los actos de mi vida. Y tengo que buscar una persona o por lo menos estar apoyando a una persona que traiga bendición al país, entendiendo que toda la tierra le pertenece al Eterno. Fíjense, con lo de las fronteras, volvemos a, bueno, las fronteras, pueden leer número 2014 ya, yo creo que este tema quedó claro de la diferencia. Pero en general, el tema, por ejemplo, del rechazo a la autoridad, siempre se empieza a meter, sobre todo a través de los medios de comunicación que siempre están del lado del sistema del anti-mesías, se empieza a dar ese concepto, ese concepto de que lo malo es la autoridad y de que la gente puede enfrentar esa autoridad. Nosotros lo estamos viendo a todo nivel. Un nivel que nosotros podemos analizar para poder entender esto. Cuando hace unos años, vamos a un colegio, vamos a un colegio hace unos años, los profesores tenían toda la autoridad. Si los profesores llamaban a los padres de familia y le decían algo del niño, ¿a quién, qué pasaban? Los padres castigaban a ese niño, lo reprendían y el sistema seguía. Hoy es todo lo contrario. Hoy los profesores son muertos del susto de los niños y llaman a los padres, entonces los padres regañan y le caen a los profesores. O sea, porque lo que se ha venido infiltrando es, no la autoridad, hay que ir contra la autoridad, contra la autoridad de los padres. Si sus padres lo regañan o lo están castigando, llame a la policía. O sea, vaya contra la autoridad. Si es en los colegios, la misma historia. Si es con las autoridades establecidas, por ejemplo, cuerpos de policía y de todo, pues ni se diga. O sea, ya es un giro total a lo que dice el Eterno. Sométanse a toda autoridad establecida. Viene lo de la ideología de género, viene el rechazo, bueno, la homosexualidad. Ustedes saben que es una perversión y es una abominación a los ojos del Eterno. Hoy, ¿qué es lo que se promueve? Entonces, el matrimonio entre personas homosexuales. Cuando usted sale y dice que no está de acuerdo, es una intolerante, es todo esto, pero poco a poco uno va viendo cómo las personas que dicen creer en el Eterno van aceptando. Porque como decía Pablo, como no le creyeron y no le dieron la gloria al Eterno, su mente fue quedando entenebrecida. Hoy nos están hablando entonces de toda esta reunión y esto pues porque el tema sería imposible de tratar en tan poquito tiempo. Hoy nos hablan de un nuevo orden mundial, hoy nos hablan de una religión mundial, de todo unido. Y a mucha gente le parece buenísimo. Ay, qué bueno, porque eso va a traer paz, porque lo que nos ha dividido son las religiones. Y uno lo ve, lo ve, yo lo veo en las redes, personas que publican, personas que están en las raíces hebreas y publican acá cosas contra las religiones, esto, ¿cuál era el fundamento del ateísmo? En las religiones, el opio del pueblo. O sea, el creer en el Eterno, según este sistema de este jinete, es lo que ha promovido, el creer en el Eterno es lo que promueve las divisiones, las guerras, las persecuciones y todo. Eso no es verdad. Entonces, pero se presenta como que si tenemos un nuevo orden mundial, como si tenemos una religión. En estos días salió un video, un video que supuestamente, que de unos sanados de coronavirus que estaban cantando allí todos, pero resulta que eran de toda la raza y de todas las religiones y estaban cantando Amazing Grace. Entonces, ¿eso es verdad? No, claro que eso no es verdad. Pues, ¿cómo van a ser? Eso es una nueva religión, una sola religión mundial. Pero la gente cae rapidito en el engaño porque no se ha sentado a entender que ese primer caballo es el caballo que trae el sistema engañoso. Los líderes, los líderes que promueve este sistema, ¿quiénes son? Son líderes con pasados oscuros, son líderes sin ningún principio moral, son líderes que realmente pueden ser cuestionados en cualquier parte, pero la gente los acepta, ¿por qué? Porque no, porque hay que darle la oportunidad. Eso no es lo que dice el Eterno. El Eterno, cuando ordenó los 70 líderes, digamos, para ese primer San Edrín, desde allí estableció y estableció los principios. Tenía que ser gente honesta, tenía que ser gente que no fuera amadora de los bienes, etcétera. Toda la instrucción que el Eterno dio. Gente correcta. Cuando el justo, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando domina el impío, el pueblo gime. Eso se lo dice el Eterno. Hoy, hoy se pone al impío en el gobierno y aún lo ponen quienes dicen que son personas del Eterno. Esto es la gran confusión que nos va a llevar directo a perdernos en este último tiempo. Hoy lo bueno es malo, lo malo es bueno. El trabajo. Fíjense con el trabajo y terminamos ya con esto. Fíjense con lo del trabajo. ¿Qué dice el Eterno del trabajo? Dice que todo el mundo tiene que trabajar. Él dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, que haciendo con sus manos lo que es bueno. Nos dice, por ejemplo, que está recriminando Pablo y dice, es que muchos de ustedes he sabido que andan desordenadamente, que no están trabajando en nada. O sea, para el Eterno, el Eterno, nosotros tenemos que vivir trabajando. Él nos va a dar la bendición por el trabajo. ¿Qué nos dice? Que el que no trabaje, que no coma. Entonces, nos dice, según Dete Salonicenses 310, si alguno no quiere trabajar, pues que no coma. ¿Qué dice el sistema? ¿Qué dice el sistema de este caballo blanco? No, dice todo lo contrario. No, no, no. Ustedes no tienen que trabajar. Aquí les vamos a dar una bolsita con la media libra de harina y la media libra de arroz. Y usted siéntese a esperar la bolsita o a hacer fila para que le den la bolsita. Y muchos, muchos creyentes caen en la trampa de, ay, qué bueno. Entonces, nos van a pagar aquí, nos van a dar aquí. El gobierno le va a dar. Ustedes siéntese que el gobierno le va a dar. Absolutamente contrario al eterno. Aquí es donde nosotros, entonces, tenemos que empezar a diferenciar. Fíjense, este último tema, este último tema, ¿qué está promoviendo hoy ese sistema de este anti-mesías, de este falso arquero, de este engañoso? Algo que las personas que somos mayores, y yo creo que muchos, bueno, tendrían que ser como niños para no entender esto, es un absurdo. Es, por ejemplo, la promoción de la marihuana como marihuana medicinal. Miren, yo siempre he insistido en una cosa. Ustedes saben que yo soy psicóloga clínica. Desde que yo empecé a estudiar en la Universidad Javeriana en Colombia, siempre estudiamos el problema, la única droga que produce bradipsiquia es la marihuana. ¿Qué es la bradipsiquia? Que el pensamiento se pone lento. La persona puede seguir funcionando, la persona puede seguir trabajando, pero la persona se vuelve incapaz de reaccionar. La persona va perdiendo, por eso va perdiendo el cuidado personal, ya el trabajo ya no le va importando mucho. Aunque siga funcionando, de todas maneras, ¿qué pasa? Habla más lento. Siempre el consumidor de marihuana habla más lento. ¿Por qué? Porque tiene bradipsiquia. El cerebro está funcionando de una manera lenta. ¿Qué es lo que pretende este sistema? Con imponer lo que siempre fue una droga perseguida, perseguida por la justicia, perseguida por todo. Lo que antes era degradante para el ser humano, ser llamado marihuanero, hoy no, hoy lo venden como la gran panacea. Nunca, la venden como medicinal, es paliativa, no es medicinal. Medicinal es que cura, y paliativo es que con la traba ni sabe qué es lo que le está doliendo. Pero medicinal es algo que cura. Esto es paliativo, pero no lo dice. De ahí que sigue a la recreativa y de ahí a que todo el mundo la consuma. ¿Para qué? Para poder controlar la mente de las personas. ¿Qué es lo que quiere el Eterno con nosotros? ¿Qué es lo que quiere? Que nosotros en su Torah meditemos día y noche. Él nos dice que nos llenemos de drogas y pongamos el cerebro bien lento y empecemos. No, él nos dice. Y si estamos enfermos, que nos sana. Y si no tenemos fuerza, él nos da la fuerza. Pero son dos tipos de pensamiento completamente diferentes. Pero nosotros vemos hoy creyentes aceptándolo. Ah, no, eso está muy bien. Porque es que fíjese que tal y tal cosa y a todo lo que salga le van creyendo. El punto muy importante. El punto muy importante. Y aquí terminamos hasta hoy porque ya a partir de la próxima semana ya conociendo el sistema, vamos a entender más fácil quién es ese caballo rojo que viene, quién es ese caballo negro que viene, quién es el pálido que viene. Porque ahora sí vamos a entenderlo en la vida real. Nosotros en todos estos sellos, nosotros no estamos hablando por allá de cosas como imaginaria. Estamos hablando de la vida real. Así que una primera decisión muy importante que tiene que ver con el principio del segundo caballo. El segundo caballo viene a separar. Viene con una espada. Viene a separar. La palabra del Eterno es espada de dos filos. Y nosotros hoy tenemos que tomar una decisión. Estamos de verdad con el Eterno y vamos a permanecer en su palabra y vamos a permanecer en su pensamiento. Vamos a permanecer del lado de Yeshúa o nos vamos a sumar al lado del Antimesías. Este es el tiempo de hacerlo. Cuando entender Apocalipsis no es ver aquí todas las cosas que siempre nos imaginamos que si el sello, que si el chip. No, eso no es. Es entender dónde nosotros tenemos que estar parados, dónde nosotros tenemos que estar de pie. Y hoy lo que yo quiero que quede en sus corazones es eso. ¿De qué lado están? Estamos del lado del Eterno con su palabra, con su pensamiento. Así el mundo nos diga absurdo, no importa. Pero estamos del lado del Eterno o estamos entrando en el sistema del Antimesías que cuando usted menos piense el Eterno no lo va a guardar porque el Eterno sí está separando el trigo de la cizaña. Recuerden que la cizaña es muy parecida al trigo, pero no tiene fruto, se mantiene erguida porque se llena de su propio razonamiento. Así que terminamos por el momento este por hoy. No vimos sino ese primer jinete, pero como les digo, entendemos el primer jinete y todo lo demás lo vamos a entender bien fácil. Ustedes lo van a ver. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos permita tomar una decisión seria, seria, porque lo que viene es serio. Ya empezamos a verlo, ya empezamos a ver todos estos dolores de parto, todos estos terremotos, temblores, plagas, ya empezamos a verlo. Este es el tiempo de estudiar el pensamiento del Eterno. El pensamiento del Eterno es la Torah. Este es el tiempo de decidir a quién vamos a seguir. Así como dijo Elías, si el Eterno es su Elohim, pues sígalo. Si es Baal, pues váyase con él. Y dice que el pueblo no respondió. Yo espero que hoy en su corazón haya una respuesta. Si el Eterno es su Elohim, entonces vamos a seguirlo a él. Pero si no lo es, pues de una vez, de una vez salga y váyase detrás de los Baales. Pero no podemos jugar a las dos cosas. A decir que somos del Eterno cuando estamos con un tipo de pensamiento influenciado por todo ese sistema de ese primer caballo blanco, de ese que aparece como el Mesías, lo que van a salvar al mundo, que prometen esto y lo demás allá. Y lo que hemos visto es que tragedias en los países que lo han adoptado. Así que el Eterno nos bendiga, nos guarde, nos permita volvernos a reunir la próxima semana para continuar. Y ahora ya van a ver cómo va a fluir de aquí en adelante. Bien fácil todo lo que son esos capítulos de Apocalipsis. Chalón para todos y muchas bendiciones de parte del Eterno. Chalón, chalón. ¡Gracias! ¡Gracias!